Cuando de la Cámara de Diputados y Senadores se sancionó este feriado, este día, muchos nos preguntábamos qué significaban. Muy pocos teníamos presente esta fecha tan especial para la Argentina y la verdad que me pareció totalmente atinado poder rememorar y rescatar el esfuerzo de nuestros próceres en el momento correcto que marcó la historia. Y sin duda que cuando uno comienza a organizar son momentos de reflexión en donde comienza a valorar el sacrificio, la honradez, la dedicación de nuestros próceres. Y la verdad que con el correr de estos días, de estos últimos días, he podido escuchar y leer muchos comentarios, muchas reflexiones de distintas personas que hacen...